Anoche la noche La luna, la luna lunera Se siente muy triste en su solea Tomó su guitarra y entre unos pasitos Rasgó unos acordes y se puso a inspirar La luna lunera, la cabelera Un ritmo sabroso se puso a inventar Y a la luz divina que dan las estrellas Con un mango por uno se puso a cantar Mambo, mambo, mambo por uno Mambo, mambo para bailar La luna bailando estaba sonrita Su mambo por uno bueno de verdad Mambo, mambo, mambo por uno Mambo, mambo para bailar El sol que dormía tranquilo en su lecho Escuchó este mambo y no pudo aguantar Mambo, mambo, mambo por uno Mambo, mambo para bailar Anoche la luna, la luna lunera Se sentía muy triste en su solea Mambo, mambo, mambo por uno Mambo, mambo para bailar Este ritmo nuevo vamos a gozar Con la luna mira vamos a bailar Mambo, mambo, mambo por uno Mambo, mambo para bailar Este nuevo ritmo de ritmo sabroso A todos los atroiso despertar Mambo, mambo, mambo por uno Mambo, mambo para bailar El sol que dormía tranquilo en su lecho Escuchó este mambo y no pudo aguantar